Hola a todos, a este nuevo directo, hoy vamos a estar trabajando otra vez en una nueva página de cómic Bueno, posiblemente este sea el último directo de estos directos que estamos haciendo de páginas de cómic ¿Por qué? Posiblemente porque los directos que vamos a estar trabajando O sea, los directos estos que estoy trabajando, esta es la última página que podría enseñar De las cuales no tiene ningún tipo de spoiler, ni nada importante de la historia, ni nada en sí, ¿vale? Así que vamos a poner un poquito de música y hoy tengo música mejor que la que he estado poniendo estos días He estado investigando un poco y encontrando cositas, he creado una pequeña playlist para poner mejores cositas Y vamos a ir con la música, le da un toquecito más fuerte al sonido Porque, bueno, realmente se escuchaba muy flojo antes y ahora pues escucharemos un poquito más de música, ¿vale? Enseguida me siento ya en la mesa de dibujo, estoy terminando unas cositas con el ordenador Y bueno, vamos a ponernos a trabajar, ¿vale? Bien, minimizo todo lo que es el ordenador, por si se subiera el gato, ¿vale? Que no debería, pero por si acaso, ¿vale? Yo minimizo Y bueno, pues ya está, vamos a empezar Bueno, aquí tenéis, esta es la página, ¿vale? Que vamos a trabajar hoy En sí, bueno, ya estoy enseñando demasiadas cosas a lo mejor de este número Pero bueno, se pueden hacer cositas En sí, esta página es muy simple, muy sencilla, no tiene gran cosa, ¿vale? Eso sí, pues hay que trabajar mejor todo lo que es el dibujo, ¿vale? Porque está hecha, estas últimas páginas, como ya iba un poco más ajustado Pues no dibujé tanto detalle, ¿vale? A la hora de intintar sí que hay que dibujar más detalle Y marcar mejor las cosas y demás, ¿vale? Pues vamos a comenzar con el contorno de esta primera De esta primera viñeta Y a continuación, pues trabajaremos un poquito todo lo demás Todos los detallitos y todas las cositas, ¿vale? Pues lo dicho, vamos a empezar Empezamos en esta ocasión, pues con un 0.8, ¿vale? Y incluso 0.8 y en alguna ocasión Podríamos dar algún grosor un poco mayor Pero me parece bastante correcto empezar con el 0.8 de momento Vale, sobre todo regla de curvas, ¿vale? Curva casi exacta en esta ocasión Bien Tal vez el 0.8 sea un poquito... Que no sea demasiado grueso, ¿vale? Entonces, como no tengo un rotulador que sea un pelín más 0.8 En algunas partes vamos a trabajar doble línea, ¿vale? Por ejemplo, en esta parte he usado menos grosor Y aquí un poquito más Simplemente pues girando un poco lo que viene siendo la regla, ¿vale? Bien, aquí esto lo voy a hacer a mano Porque va a ser un poquito muy pequeñito Seguimos con lo que viene siendo el siguiente contorno En el cual ya vemos que hay una... Una pequeñita... Bueno, líneas de movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí se ve que algo está lanzándose hacia ahí Pero no le han dado Luego ya se ve que quien lo lanza Pues es otra nave que va a hacer castigo ¿Vale? Es una nave distinta Con lo cual La trabajaremos pues luego después Bien, y aquí vamos a terminar Con esta parte de la entrada Dejando un poco la línea entrecortada Para luego hacer estas líneas de movimiento Bien, tendríamos lo que es la parte de arriba Vamos a trabajar bien todo esto Bien, vamos a trabajar bien todo Vale, pues ya tendríamos lo que viene a ser el contorno de la nave Totalmente entintado ¿Vale? Bien, a continuación vamos a empezar a trabajar líneas ¿Vale? Que sean más... Más gruesas Dentro de lo que es la nave ¿Vale? Bien Vamos a trabajar con el 0,3 en principio Para dar estos grosores a algunas piezas Ya sabéis que siempre lo digo Que aunque tengamos La línea del dibujo A lápiz De una manera A veces esa línea No está hecha en regla ¿Vale? No está hecha con regla Con lo cual luego puede cambiar Lo cual luego puede cambiar el dibujo ¿Vale? Es posible que luego haya cositas que cambien Porque al hacerlo con regla Porque al hacerlo con regla luego se dibuja bastante más Real Vale Por ahí tendríamos esto Y básicamente con el 0,3 No habría mucha cosa más No sé si yo No sé si es posible No sé si me gustan Bien, ahora ya vamos a ir a por el 01 y vamos a usar otro tipo de líneas. O van a ser ya las líneas más definitivas de la parte inferior. Por lo tanto, esta y esta. ¡Gracias! 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 Hay una deuda que opción tengo mejor de... ...hacer las curvas estas. ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! Como veis un dibujo a lo mejor con poco detalle y luego le vas añadiendo detallitos conforme lo vas entintando Ya acabaríamos con el 01 ahora vamos a ir a todos los detallitos que necesitamos trabajar aquí con el 005 ahí es muy finitos sobre todo ¿Por qué no va premium? ¡Suscríbete! Bien, ahora continuamos con esto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estaba dando un número y voy a cogerlo un momento, ¿sí? ¿sígame? ¿sígame? Bueno, me imaginaba, por eso no he cortado nada del directo, me imaginaba que me llamaban para venderme algo. Tengo que estar atentos porque luego tiene que venir un paquete que ayer no vino al final, lo que estaba esperando ayer. Así que supongo que hoy sí que llegará. ¿Cuándo? No lo sé. De momento no ha llegado, así que... Bueno, paciencia. Vale, pues tendríamos aquí este dirigible en el cual hemos estado... Bueno, pues aquí está el paquete. Ya. Bien. Vale. Vale. Gracias. Vaya bien. Me probó. Bueno, pues ya está todo. Antes empiezo directo. Antes viene el paquete, pero bueno. Lo dicho. Vale. Pues eso. Lo dicho. Que si antes empezábamos, antes llegaban las cosas. Vale. Estábamos por aquí. Vale. haciendo... Algunos detallitos. Que siempre a la hora de entintar hay detalles que no se dibujan. La veis al principio. O que luego se te ocurren. Sobre todo en esta página. Vale. Que... Bueno. Que ya os he dicho que las últimas páginas estas... Había algunas que las había hecho más rapidito. Como veis tenemos casi entintada la primera viñeta. Lógicamente mucho más detalle y mucho mejor dibujado de lo que estaba. Vale. Realmente aquí veis que hay una... Hay una línea azul que viene para aquí del lápiz. Luego la hemos hecho con regla. Siguiendo la... La forma original que debería de tener esto. Vale. Pues vamos a trabajar ahora. Lo que es la piedra. El pedrusco este. La bala de cañón. Vale. De... Por... Por decirlo. Y luego trabajaremos lo que es la... Vale. Bueno. 0-1. Así que la bala... La bala de cañón esta. La vamos a dibujar. Trabajar con el 0-3. Y esta más lejana. Y sobre todo hay que trabajar... Lo que es el movimiento. En esta ocasión... Trabajarlo con la línea hacia allá. Vale. Soy zurdo. Hay que buscar siempre el mejor movimiento. Vale. Porque si yo hago... La línea hacia acá... Va a quedar como más grueso en este punto... Que al final. Vale. Entonces... Buscarme la mejor manera. La mejor manera en esta ocasión... Por lo que es el sí. Vale. Marcando... Como si tuviéramos el punto de fuga... Vale. En la bala. 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 Vale. Pues ya tendríamos un poco... Esto mejor... Mejor dibujado. Y ahora con el 01 vamos a pasar a lo que es el El entintado de la nube Vamos a dibujar por aquí un poco de También de efecto de movimiento Y ya vamos a trabajar la nube y tendremos Lo que es la primera viñeta terminada Bien, segunda viñeta vamos rapidito Por eso no tiene mucha cosa, vale Estas dos primeras viñetas No tiene tanta cosa, ya sí que tiene algo más de detalle Algo más de cositas, vale Pero bueno, ahora sí, poquita cosa Ya os he dicho, esta página no tiene gran cosa Bueno, no es una de las páginas más importantes Pero por eso las estamos haciendo en directo Porque si no, no podría hacer nada de esto en directo Bien, vamos a trabajar ahora esta siguiente escena La cual, la primera nave es la nave en guía Y vamos a continuar trabajando con el 08 Y vamos a trabajar 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 con el 08 y después de esa primera que lanzan lanzan otra vale así para darles y darles y bueno al final es la nave de los personajes que envía una potente y justo en el canto y en realidad a estas partes no es necesario tampoco hacerlas con regla, si tienes buen pulso, de hecho el remate lo hago sin regla. Vale, ahora importante, terminamos de hacer esos detallitos, vamos a por el 03 para algún que otro detallito, esta nave es un poquito más pequeñita, bueno se ve más pequeñita que la otra, acabamos de buscar aquí nuestra curva perfecta, y tiramos aquí, vale. Bueno 03 ya digo, poquita cosa vamos a trabajar, vamos a hacer un par de líneas, esta que es la que enlaza la parte donde va la tripulación con el globo, y estamos usando el 03, el 03 también vamos a usarlo ya, ya que estamos con este edificio. ¡Gracias! 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 Bueno, desde el directo de ayer subí, subí tanto a Youtube como a Twitter la imagen que, bueno, la viñeta esta, la primera viñeta donde usamos esa trama pegada, vale. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hoy estamos con otra página, una página bastante, bueno, bastante más sencillita, vale, pero realmente es que después de esta página ya no hay ninguna página que pueda trabajar en directo, vale, entonces esta será la última, el último directo así, de trabajo que hagamos de este trabajo, por ejemplo, a lo mejor en un futuro hay más cosas, pero de momento no voy a poder hacer más nada de un directo porque ya las demás páginas tienen cosas importantes, tienen personajes importantes, tienen partes de la historia, vale, entonces no vamos a poder trabajar otras en directo, pero bueno, esta sí, así que hoy estamos con esto, y nada, voy entintando, ya hemos terminado la primera viñeta, estamos con la segunda ahora mismo, y bueno, vamos a seguir con esto, marcando sobre todo, todos esos detallitos, vale, ahora ya, si acabamos con esto, vamos a seguir con la otra regla, vamos a seguir con la otra regla, vamos a seguir con la otra regla, vamos a seguir con la segunda 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 regla, vamos a seguir con la ¡Vale! Bien Pues después de esto vamos a terminar de pintar todo. Estos contornos ya son en este... ¡Buenas! ¡Bastante! Bueno, al principio... ¡Buenos días, buenos días! Al principio es difícil terminar proyectos, terminar cositas. Cuesta, porque cuando estás empezando, estás aprendiendo sobre todo. Entonces empiezas un proyecto y dices, hostia, es que ahora sé dibujar mejor de cuando empeces ese proyecto. No me gusta cómo está quedando ahora. Lo primero no me gusta, ahora es lo mejor. Eso siempre pasa. Es cuestión de trabajo y esfuerzo cuando ya llegas más o menos a un nivel. Y sobre todo cuando ya empiezas a tener trabajos oficiales. Aunque no sean trabajos tan profesionales. Pero de decir, tengo que entregar esto en tal día. ¿Vale? Y si no lo hago, no me pagan. Pues ahí ya tienes esa obligación de terminarlo. De ese proyecto, empezarlo y terminarlo. ¿Vale? Pero cuando se está empezando es difícil, cuesta. Pero sobre todo, si eres principiante y empiezas a hacer un cómic, te digo que no te metas directamente a hacer un cómic de 20 páginas. ¿Vale? O de 30, o de 50, o de 100. Sino que te propongas 5 páginas. ¿Vale? Voy a hacer 5 o voy a hacer 3. Voy a hacer una historia corta de 3 páginas en la cual pasa esto, esto y esto y ya está. ¿Vale? Entonces te propones hacer eso. Haces 4 páginas. Terminas 4 páginas. Vas a otro proyecto. Venga va, ahora ya he hecho 4, voy a hacer 5. Venga va, pues otro proyecto corto de 5 páginas. Luego, venga va, pues voy a hacer uno de 8 páginas. Venga, pues 8 páginas. Y así vas empezando desde lo más básico y vas avanzando. Y verás como poco a poco verás esa gratificación de decir, hostia, he terminado un proyecto. Era un proyecto corto, pero lo he empezado y lo he acabado. ¿Vale? Muchas veces el error que cometemos es empezar proyectos largos. A mí me ha pasado igual, ¿vale? Yo cuando empezaba, empezaba a dibujar, empezaba a hacer cosas. Ah, voy a hacer un cómic. Venga, vamos, directamente un cómic de 50 páginas. Va, pues, hostia, llevo 10 y ya no quiero seguir. Os lo dejo. ¿Qué pasa? Si yo empecé un proyecto de 50 páginas, no he hecho como un proyecto de 5 páginas, lo hubiera cumplido. Lo hubiera cumplido. ¿Por qué? Pues porque el proyecto que yo había dicho era de 50, he hecho 10. Si lo hubiera propuesto de 8 o de 10 páginas, con esas 10 páginas ya hubiera cumplido ese objetivo, ¿vale? O sea, marcarse siempre objetivos pequeños para llegar a un sitio, a un lugar grande, ¿vale? Con el tiempo. Todo se basa un poco con el tiempo. ¡Buenos días, Antonio! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos entintando una nueva página del cómic, ¿vale? Y... Y bueno, pues... Esta es bastante sencilla, bastante simple. Ya he hecho una horita entera, estoy en medio de la segunda. Luego ya sí, aquí hay algo más de detalle. Pero ya digo, esta página no tiene gran cosa. No tiene gran cosa. Y es que más páginas ya no puedo mostrar. Entonces es de las poquitas que ya quedan por no decir la última. Porque yo creo que después de esta página ya no voy a poder mostrar nada. Bueno, vamos a terminar de marcar todos los contornos que tenemos por aquí. Esta navecilla, al ser tan chiquitita en una perspectiva, no voy a usar ni regla, ¿vale? A ver, si vosotros estáis haciendo algo así y veis que vuestro pulso no nos va a llegar, ¿vale? Hacer esto así. Lógicamente algo así no lo hagáis en regla. Pero como yo... Yo creo que sí. Pues en regla. Vale, una vez tenemos esto, ya los detallitos de dentro vamos a ir trabajando... Bueno, sí, los voy a hacer con este... Bueno, sí, los voy a hacer con este... Más importantes por hoy, ¿no? Luego ya las demás líneas, que son líneas así menos importantes o más de información, ¿vale? De detalle. Pues sí que las haremos con un rotulador más finito. ¿Vale? En principio, pues con el 01, una cosa más. Rematamos esto. Y ya con el 005, creo yo que el resto. Básicamente. Incluso las nubes que están ahí al fondo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que os contáis y demás, ¿vale? Yo mientras estoy aquí intentando. Espero que estéis todos bien. Bueno, yo creo que... En un ratito iré a por algo de beber. Un refresquillo o algo, porque... He aquí con el airecillo. Pero hace calor. Y todo con la luz que tengo aquí puesta. Es luz LED. Es LED no es... No da tanto calor. Estaré aquí muriéndome. Pero bueno, aún así hay que... Hay que refrescarse un poquillo. Bueno, intentaré a ver si mañana podéis tener un vídeo. ¿Vale? Mañana no habrá directo. El jueves habrá un directo. Pero será a las 9 de la noche. Hora española. ¿Vale? Que... Bueno, ahí ya estaréis todos despiertos. Pero será un... Un vídeo. No lo ha... No es antes el vídeo. Porque no... Mi solución no puede. ¿Vale? Pero será un vídeo hablando sobre los NFT del canal. ¿Vale? Hay mucho revuelo con el tema NFT últimamente. Pero un NFT no tiene por qué ser... Eh... Multimillonario ni ser nada... Nada malo. ¿Vale? Simplemente son archivos que van detrás de... De un contrato inteligente. ¿Vale? Es decir... Bueno, un contrato inteligente. Hay un contrato detrás. Es decir, tú vas a ser el único que posee eso. Es una imagen. En la cual nosotros, por ejemplo, lo que vamos a ofrecer son... Eh... Unas ventajas, aparte de lo que tenemos en el canal. ¿Vale? Que parece que... Que... Dices NFT y la gente sale huyendo. ¿Vale? Si te os vide Our number ¿Vale? It's a la Veamos que se caen las cosas ya, otro día, el otro día no vi esto, y ahora se cae. Vale, bien, vamos a ir a las líneas de por aquí. Gracias. 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 Con 0,1 vamos a hacer las líneas de movimiento. listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entintar. Vamos a terminar de rellenar estas partes y mientras se seca voy a ir a por algún calor. Si queréis contar alguna cosita o preguntar alguna cosa, adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, hay que revisar bien las cosas porque aquí me he dejado una línea sin entintar. Con lo cual, si esa línea no la entintamos, luego a la hora de limpiar la tinta al ordenador, ahí faltará algo. Se verá incompleto. Vale, pues voy un momento a la nevera, a coger algo y vengo, vengo enseguida. Vamos a ver. 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 Un clic de nuevo. Por cierto, no me he dado cuenta. He acercado más el micro, pero estaba delante de la cámara el micro. Vale, ya lo he apartado. Vale, ahora mismo no se ve. Bien, pues nada, a comenzar, a comenzar a trabajar en la siguiente viñeta. Bueno, aquí tenemos más personajes y más detalles. De todos modos, no es algo descabellado. Vamos a ver. Y directamente esos primeros personajes, bueno, este primer personaje, creo yo que lo vamos a pintar con un 05. Vale. Y bueno, ya dejo esto marcado para luego rellenarlo. Vamos a ver. Este personaje. Este todo con mucho cuidado. Y bueno, mejorando alguna cosa del lápiz. Vale, ya dejo que esta página era un poco... Que la había dejado un poco más fruta. Un poco sucio. Un poco sucio. Entonces a la hora de pintar tenemos que dar algún que otro reto. Tampoco es necesario gran cosa en estos personajes porque esto lo vemos así. Pero luego a la hora de reproducirse en un cómic se va a ver así. Va a quedar más pequeño. Estas viñetas en sí tenían bastante bloque de texto. Con lo cual solo dejan esos espacios arriba abiertos. Porque luego se tienen que meter esos bloques de texto. Uhhh. ¡Suscríbete al canal! Un saludo. Y deslojstrató. Bueno, el primer contorno terminado. Vamos a trabajar todo lo que es el personaje, luego pasaremos al siguiente, como solemos trabajar cuando trabajo con varias avenitas, con varios personajes, que vamos moviendo un poco por todo lo que tenemos. Gracias. Vale, sí, lo que sería con el 03, ya, porque es un personaje bastante pequeñito. Buenas, novato, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿cuánto tiempo?, ¿cómo estás?, buenos días. Pues estoy haciendo, por seguir haciendo cosas en directo y tal, y por volver a, bueno, así un poco hablar con la gente y tal, pues ahora estoy haciendo directos de trabajo. Imaginas que a lo mejor no tienen copyright, ¿vale?, puedo hacer en directo, puedo entintar en directo. Dibujar no, porque tengo que estar con el guión, tengo que estar con el storyboard, tengo que estar con muchas cosas, y al final es trabajo. No puedes estar, bueno, viendo o montando cosas y aquí hablando con la gente. Pero bueno, esto que es entintar y que voy tranquilito y a mi ritmo y tal, aquí me había dejado una línea, que a lo mejor no tienes que estar tan concentrado y tal, pues mira, voy haciendo un directo, sobre todo alguna página, porque muchas de las páginas tienen copyright. Muchas gracias y ¿qué tal?, ¿qué tal, Curro? Bueno, no sé si puedes hablar o no, supongo que no, o no sé si me escuchas. A ver si, no sé si me escuchas, si me escuchas, pues a ver si un día hablamos, aunque sea por Discord y me cuentas un poquito. ¡Gracias! 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 Como veis esta página estaba un poco mal. Vale, vale, pues sí, cuando... a ver si tenemos tiempo los dos y eso y hablamos un día y me cuentas qué tal yo estoy bastante desconectado de casi todo por tema de trabajo pero bueno ahí sigo no quería dejar de lado el tema de todo el tema de youtube y todo y Amén. Amén. Muchas gracias novato, pues lo dicho, a ver si vamos hablando un poquillo más. Hace tiempo que no hablamos. Y eso, cuídate y que vaya bien el curro. Y nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Mañana. no habrá directo. Vale. Intentaré que tengáis un vídeo mañana. ¿Vale? Y el jueves sí que habrá directo. Pero habrá directo para... bueno. Para presentarles un poquito del nuevo proyecto que estamos trabajando. Y... Y hablaros un poco. ¿Vale? Del tema. Estamos preparando una colección de NFTs del canal y tal. Para dar unas ventajas a... a un público... bueno. Unas ventajas más... más cercanas. ¿Vale? Pero bueno. Ya hablaremos de esto el jueves. Entonces el jueves habrá directo a la noche. A las 9 horas española. Pero mañana. Me gustaría que tengáis un vídeo. ¿Vale? Aunque sea un vídeo cortito. Explicando unas cositas que quiero explicar. ¿Vale? De... De dibujo. Y... Y... Quiero preparar varios vídeos. Pero... Para esta semana no creo que pueda ser. Tengo varias ideas de vídeos preparadas. Creo que me van a llevar bastante... bastante tiempo... En general. Y... Unipres productivity. Tengo a ver. Día. Teos. Voz de amor. Y... Todo aquí. Teos. Teos. Dos. Seos. discussion. Centro. Aut cutica. Teos. ze. Y... Hey. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, está todo un poco hecho mierda, pero de todo en general, está cayendo la cosa pero bastante, bastante bastante, lo único que suben son los precios. Yo no sé cómo va a cagar la cosa. Pero los sueldos y todo eso no sube nada. ¿Tienes mucha caena tú o muy poca? UppBeat Premium, te da un acceso a trámites premiums por solo $6.99 al mes. ¡Vamos premium, ahora! Es que ahora mismo estoy todavía con esto. Y queda otro número aún. No, entonces tengo faena, pero bueno. Claro, cuando acabe esto, ¿qué vendrá? Porque vamos, después de una pandemia, después de estar bastante todo parado y vino el inicio de la guerra, que todavía están ahí liados, que no hay manera de acabar, que no sé qué, que no sé cuánto. Por cierto, no sé si en el, si por lo que estuvimos hablando ayer, al final, de todo esto, que cuando se subió el vídeo, me puso que en algunos países no se puede monetizar. Ya, ya, es que todo, todo va, una cosa va enlazada con otra. Mira que tenía un papel puesto debajo de la lata, pero he pasado un momento la lata y he agoteado una gotita. Pero bueno, no pasa nada. No sé si hay cantidad. Está un poco alta, vale. Es que he puesto, bueno, he buscado una web en la cual hay diferente música sin copyright ni nada, y hay diferentes canciones. Entonces, hay unas que suelen mucho y otras poco, la verdad. Pero la voy a aflojar un poco. Vale, a ver si mejor ahora. El tema es que, como muchos ratos estoy callado, estoy intentando, estoy concentrado o algo, pues para que no esté esto en silencio. Ya, ya, es que no se puede, no se puede predecir. Igual que la caída del Ethereum, se ve que va a seguir cayendo y cayendo y cayendo. Y me han dicho que a lo mejor en un par de semanas empieza, empieza a subir algo. Pero, es que está ya casi, no sé cómo estará ahora mismo, pero estaba a 1200. Hace, hace rato. Hasta mañana, creo. Ya, ya, ya. Bueno. A ver. Vale, voy a terminar lo de la manchita esta que me he trabajado aquí. Es una pequeña trama. Bien. Vamos a trabajar siguientes elementos. A ver si está todo bien seco, que no haya ningún problema. Porque ahora voy a poner la regla, ¿vale? Para hacer este mural, este murito que hay, que diferencia entre un bando y otro. Bueno, un bando. Simplemente una pared central de la aeronave. Bien. Y luego trabajaremos lo demás. Bueno, a ver. Muchísimas cosas en el móvil ahora. Notificaciones. Bueno, no sé. Bueno, depende para quién, ¿no? Será bueno. Yo no, ya digo, en Ethereum no tengo realmente nada. Ni en ninguna cripto tampoco. Pero bueno, sí que estoy un poco al tanto de cómo están las cosas. Ay, había dicho que iba a hacer la pared esta. ¿Veis? Como cuando uno está trabajando y está hablando. No, pero estoy con el 03, no hay problema. Es el grosor con el que va este personaje. Pero mi intención era haber hecho lo otro primero. Bueno, vamos ahora a ello. Y por qué dices que es bueno que baje ahora. Como veis, estoy usando el mismo rotulador. El mismo grosor. El mismo grosor. Pero he movido un pelín la regla. ¿Vale? Desde el punto de aquí. Para hacer esta línea más fina por aquí. Y más gruesa por aquí. Al pasar dos veces con el rotulador. Hacemos esa. Ese efecto. Ah bueno. Sí. Por eso. Por eso sí. Bueno, a ver. No sé. Todavía no lo hemos. No hemos sacado nada. ¿Vale? Pero. A ver. No es tanto por el NFT en sí. ¿Vale? Si no es por el tema de. 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 Generar unos. Como una experiencia más. Para. Para el canal. A ver qué tal. No sé. No sé qué tal funcionará. El tema de los NFT no va a ser. No va a ser caro tampoco. Van a ser bastante económicos. Y bueno. Lógicamente. Habrá algunos. Con los cuales. Tienes originales. Tienes libros firmados. Y tienes cosas. Que lógicamente son más caros. Porque hay unos envíos. Hay unos. Hay un trabajo detrás. Que hay que hacer. Como originales. Y cosas de esas. ¿Vale? Aparte de. Bueno. De todas las clases. Charlas. Y todo lo que se va a hacer. Eventos. Claro. Eso es. En sí. Es una ampliación. ¿Vale? De lo que es el canal de YouTube. El canal de YouTube. Nació para ayudar a la gente. Y ahora. Pues podemos ofrecer una. Una experiencia como más. Más amplia. Más. Más cercana. ¿Vale? En el cual puedes. Con ese dinero. Hacer eventos. Eh. Y poder montarlo todo. Un poco más. Más guay. ¿Vale? Por ejemplo. Habrán salidas a dibujar. Fuera. ¿Vale? En conjunto. Quedadas. En plan. Vale. Tal día. Y una quedada en tal sitio. Bueno. Lógicamente. Las primeras. Van a ser por Barcelona. Pero luego. A lo mejor. Hay una quedada en Madrid. Una en Valencia. Una a lo mejor. Vamos a Francia. Eso no se sabe. ¿Vale? No se sabe. Se puede. Se puede hacer de diferentes. Diferentes formas. ¿Vale? Entonces. Ese es el. Ese es el. Ese es el tema. Sí. Sí. Bueno. Sí. Es. Es más como. Del tú a tú. ¿Vale? Personalizado. Algo más personalizado. Por eso. Sí. Por eso. Si es que me contactaron. Nuestros socios. Para eso. Para crear algo. Que. Que fuésemos. De los primeros. Pues. Es otra opción. Es otra opción. Lo que pasa. Que claro. Para ir a Logroño. Pues antes. Tenemos que. Que hacer. Pues un poco. Ese. 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 Ese tema. Pero ya. No solo va a ser. En físico. ¿Vale? Va a haber. Eventos exclusivos. Online. Va a haber. A lo mejor. Entre los que tengan. NFTs. Luego se hacen sorteos. Aparte. Como las personas. Que tengan. El token. Más. Más básico. El carnet. Más básico. Por lo que va a ser. Como una especie. De carnet. Vale. En la cual. Tú directamente. Con eso. Vas a poder entrar. Es como si llevas. El carnet de socio. De. Un equipo de fútbol. Y vas al estadio. Enseñas el carnet. Y entras. Vale. Pues va a ser lo mismo. Se va a tener. Que escanear. Y tal. Y con. Con eso. Vas a tener. Es acceso. A. A. Todas esas cosas. Vale. Pues vale. Si. Ese es el tema. Que. Puede haber. Un montón de cosas. Que hay. Hay. Una posibilidad. Tan grande. Lo que pasa. Que la gente. Habla de NFT. Y. Se asusta. Vale. Se asusta. El. De decir. No. Es que eso. Es un timo. Eso no sé qué. Porque también. Hay mucho humo. Hay mucha gente. Que lo único que hace. Bueno. Saco una imagen. La vendo. Por no sé cuánto dinero. Porque hay muchos gilipollas. Que paga por cualquier cosa. Para lavar dinero. Y. Y. Ya está. Vale. Pero no. En si no es. No es eso. Bueno. He dicho. He dicho nada. He pasado. Espero que no. Porque YouTube. Con ese tema. Está. Está. Loro. Por eso. Los jueves. A las 9. Haremos un directo. Hablando de todo esto. Ya ha ido dando. Demasiadas pistas. Vale. Pero. Pero. Pero si. Hablaremos un poco de todo eso. Y. Y bueno. Lo hablaremos bien. Vale. Estará aquí. Estará en el directo de mi socio y tal. Y comentará todo lo que es. Qué significa. Para qué sirve. Cómo se va a usar. Y todo. Vale. Y os digo. No. No va a ser algo en plan. Chacar dinero. Vale. No van a ser tokens que valgan 500 euros. No. Es más caro. A lo mejor vale 200. Pero porque te estás llevando un original. Te estás llevando. Una colección de libros. Te estás llevando. Por ejemplo. Habrá uno. Personalizado. Que sea de este. Trabajo en el que estoy haciendo. Es decir. Cuando salga. La colección. En la que estoy trabajando. El que tenga ese token. Se le va a enviar. Esa colección. De cuatro números. De la. De la serie. Firmados. Vale. O dedicados. O enviar. O. Si se puede hacer un actor presencial. Y entregar. Pues. Se hará en mano. Si. Si. Una cosa es. Una cosa es. Que no. No voy a regalar. Un original. Por tres euros. Lógicamente. Si. El. El. Enfetense. Conlleva. Un original. Dentro del precio. Tiene que estar. Todo lo que se va a gastar. O se va a necesitar. Para esos proyectos. Para esos. Eventos. Que se generen. Porque lógicamente. Si hacemos. Dibujo al natural. Podemos ir a cualquier sitio. Y es un evento. Pues que. El coste es mínimo. El traslado. Del material. Y esas cosas. Pero. Si vamos a un. Por ejemplo. Montamos un. Un evento. De dibujo al natural. Pero. De. De modelo. Por ejemplo. Con modelo. Eso. Hay que pagar un modelo. Hay que pagar un local. Hay que pagar. Ciertas cosas. Vale. Entonces. Por eso. Ahí va. Esos. Esos costes. Que. Que aparte. Pues. Si. El trabajo. Hay que hacerlo. Vale. Pero es un. Es una manera. De. De hacer. De que. Comic. Que ilustración. Sea algo. Más. 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 Físico. Vale. Que la gente. Lo pueda. A lo mejor. Tocar. Vale. O forme. Parte. De ello. Pues mira. Es que. A ver. El. El modelo. Dibujar a un modelo. No tiene por qué ser. Desnudos. Vale. Puede ser. Temáticas. Es que. La idea. De la propuesta. Es. Hacer. Modelaje. Con. A lo mejor. Una escena. De. De lucha. Vale. Habrá. Dos personas. Las cuales. Estén. Durante. Un momentito. Tampoco. Mucho. En una pose. Como. De ataque. Vale. Todo eso. Lleva. Lleva. Un. Un. Tiempo. Un dinero. Cargar trajes. Modelos. Todo. ¿Vale? Incluso. Son ideas. Muy locas. Que. A ver como. A ver como. Vale. Al final. Al final estoy aquí dando más información de la que al final no habrá falta de hacer el directo, porque lo habrá explicado ya todo. Pero básicamente la idea es sacar este proyecto de cómic e ilustración de YouTube solo, sino que forme parte de algo más, o sea, un algo más. No sé qué os parece la idea. Y el tema de hacerlo en plan NFT no es por el tema de los NFTs, ni que sea la moda, ni nada, sino porque es algo que se va a poder utilizar como entrada, ¿vale? Y todo va a ser real, con un contrato y tal. Y todo va a ser real. Y todo va a ser real. Bueno, ¿qué te parece la idea? No sé. Creo que he hablado ya demasiado. Pero bueno, todo esto se anunciará y se verá un poco más en concreto. Explicaremos bien qué se necesita para poder acceder, qué es lo que has de mostrar. Tampoco es que yo tenga mucha idea, ¿eh? Aquí el que lleva la sartén por el mango de todo esto, toda la tecnología lo llevan ellos. Y entonces ellos explicarán mejor todo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Y lo de... ¿Vale? Y la música... ¿Vale? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Vale? 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 pensar que a lo mejor esa duda que él tiene es una tontería pues no dicen nada y si es una duda que tienes al menos para ti no es una tontería para otro a lo mejor sí porque diga pero para ti no entonces si para ti no es una tontería pregunta pregunta y informate siempre de todo yo por ejemplo salones del cómic y tal hay gente que va al salón con mucha vergüenza con no sé qué o no sé cuánto tal y cual la vergüenza te tienes que dejar en casa y si vas y quieres dedicarte al cómic quieres trabajar como dibujante tienes que hablar con editores tienes que preguntar tienes que mil cosas vale mil cosas porque el trabajo no te va a venir a ti y si tienes dudas sobre cosas no te las van a resolver vale no te las van a resolver si no preguntan si si están aquí están aquí algunos nada pero es eso que no a ver si no tenéis nada que decir y simplemente queréis saludar por decir hola o lo que sea vale pero pero si tenéis dudas y os da vergüenza olvidaos de la vergüenza y si pensáis que esas dudas son tonterías lo mismo olvidaos vale porque aquí esto es un canal que básicamente se basa en eso aunque últimamente los directos y todo lo que estamos haciendo no sea de clases ni de nada de esto es simplemente un canal dedicado a bueno a aprender vamos a pasar ahora a todos los detalles vale ahí está y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. De momento vamos a seguir con esto. Gracias. 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 No sé si queréis Si queréis puedo hacer un vídeo Hablando sobre esto Sobre el tema de De cómo fui Entrando en el mundo Del cómic De la ilustración y todo esto Cuáles fueron mis primeros pasos Eso en verdad, no sé Nunca lo hemos hablado Y no sé si puede ser interesante Claro, veis el trabajo Veis las cosas Pero no se sabe nunca Cómo uno empezó O cómo llegó a ese momento Sí, sí, eso ya lo sé Por eso Pero claro Ese es el tema Que al final uno tiene que buscarse Sus propias castañuelas O como en tu caso Buscar a alguien que te pueda ayudar A llegar ahí Por ejemplo, si no envías muestras Porque te estás dedicando a otros trabajos Otras cosas Existen también unos representantes Que pueden hacer eso por ti El problema del representante Es que el representante de primeras Va a querer que vendas Entonces no te va a dar trabajo O sea, no te va a representar Si él no tiene a ciencia cierta Que va a ganar dinero contigo Ese es uno de los principales problemas Y realmente Cuando tú ya sabes Que vas a ganar dinero A lo mejor no necesitas ser El representante Entonces En parte es bueno Y en parte no Porque a lo mejor Hay momentos en los que dices Bueno pues Tengo mucho trabajo Necesito un representante Que me mueva todo Todo el trabajo Y mientras yo Me dedico exclusivamente A trabajar El representante Se va a encargar De todo lo demás ¿Vale? Pues el representante Se va a encargar De todo lo demás Tú Te dedicas a trabajar ¿Vale? Pero También haría Un poquito de falta De Una ayudita Por parte de representantes A la hora de empezar ¿Vale? Porque los representantes Sí Muy bien Muy bien Muy bien Pero es eso Que al final Lo que buscan Es ganar dinero Con tu trabajo Te representan Sí Pero ellos Van a asegurarse Que van a ganar dinero Si no No deciden Representarte Y no tienen Al menos Unos mínimos De seguridad De que Vas a Tener trabajo seguro Si ellos dicen De mostrar tu trabajo A otra A ver Perdón Si eso también Hay gente que le echa Mucha cara Y Esto Pero en nuestro mundo En el mundo del cómic Esos casos Son casos mínimos ¿Vale? No son como Como por ejemplo Otros casos De televisión En el mundo de la televisión Hay muchísima gente Por eso Pero en el mundo del cómic Es más difícil Encontrar esos casos Que los hay Que yo no digo Que no los haya Pero es como Más complejo Más difícil De encontrar Casos En los cuales Están ahí De enchufe Porque al final Por mucho enchufe Que tengas Si Si eso Que tú Que tú Haces No vende ¿Vale? Si puedes tener Enchufe Que te den trabajo Un día ¿Vale? Si Si el editor Por mucho que te haya enchufado Ve que eso no vende No Bueno A mí me gusta mucho El dibujo De Frank Miller ¿Eh? A mí no me gusta No me disgusta De hecho Es uno de mis Dibujantes Preferidos Tiene una Narrativa Impresionante Tiene Un juego Con la luz Y la sombra Impresionante Tiene Si A lo mejor De dibujo De anatomía Y tal Pero el trazo Que tiene Es brutal O sea El entintado Que tiene Es muy bueno Me gusta mucho También Entonces Yo siempre Le digo A la gente Que claro Le digo Bueno No ¿Cuáles son tus Dibujantes favoritos? Yo me acuerdo Cuando estudiaba En primero de cómic Uno de mis profesores Mariano Mariano de la torre Me preguntaba Vale Porque yo cuando empezaba Tenía como muchas dudas De De estilo Vale No tenía un estilo Y había cosas Que me costaba dibujar Y para dibujar esas cosas A lo mejor me tiraba más Al cartoon Vale A lo mejor Los ojos Las expresiones Me costaban mucho Entonces decía Bueno Hacía el dibujo Tal Y la expresión Pero la hacía cartoon ¿Por qué? Porque me era más fácil Más fácil De eso Vale De dibujar Entonces Mariano me preguntó Me dice Bueno ¿Cuáles son tus Dibujantes favoritos? Te tienes que basar en ellos Inspirarte un poco en ellos Y ver cómo hacen ese trabajo Vale En buscar esa inspiración Y yo le dije Frank Miller Y me dice Bueno Alguien que Que tenga un dibujo mejor Digo bueno Ya Pero no sé Vale Entonces Al final Esas expresiones Me costaban un poco También porque tenía Como referencia A Frank Miller Entonces Frank Miller En las expresiones De la cara Y todo eso Pues era No era de lo mejor En nivel Así Realista Que es mi estilo Vale Si Ibañez Pero Ibañez En Cartoon Vale En estilo más cartoon En estilo Más realista No No puedes dibujar Esta cara Vale Con los Las expresiones De Ibañez ¿Por qué? Pues porque No tiene absolutamente Nada que ver Un estilo con el otro Y Y bueno Al final Pues Te vas basando Vas leyendo Te vas Te vas metiendo En varias cosas Y dices Vale Este es mi estilo Me sale natural Vale Por mucha gente Sí Pintores Yo me baso Muchas veces En En viñetas Sobre Sobre cuadros Y sobre narrativa De cine Vale En muchas ocasiones La narrativa Bueno De hecho La mayoría De mis viñetas Si os fijáis Son como Panorámicas Vale Horizontales Pocas viñetas Pocas viñetas Hago que sean Totalmente verticales Si hay casos Hay casos Pero A menudo son horizontales Es por eso Porque Tengo una narrativa En mi cabeza Como más de cine Más de De pintura Vale Y es por eso Al final Tu estilo Lo vas generando A base de trabajar Cuando Cuanto más vas dibujando Más te va saliendo Natural Ese estilo Ese estilo propio Vale Bueno Vamos a ir a por la siguiente viñeta La última Porque si no No vamos a acabar en la vida Y vamos a empezar Luego si queréis Pues podemos hablar un poco De más cosas Si Si alguien quiere Incluso podemos poner la cámara En En el ordenador Cuando acabemos Porque como ya habré acabado Los directos estos Y el próximo directo Que habrá Que Que haga el jueves Ya será desde Desde el ordenador Así que Podemos Podemos pasar por ahí Y Podemos estar un ratito hablando Si queréis Vale Como Como ya acabamos un poco antes Que 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 Días Lo que pasa Que también Me gustaría Aprovechar hoy Para 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 comer un poco A mi hora Vale Porque ya son Las dos y media Y A lo mejor Pues No sé Comer a la Tampoco comer a las seis de la tarde Como estaba comiendo estos días Vale Comer a las Cuatro Ya me va Lo menos Vale Bien Vamos a trabajar Todo esto La mayoría De cosas De aquí Son Cosas Como Explosiones Humo Vale Todo esto No va a ser tan grueso Como lo que acabo De Para ahora mismo Que es el El contorno De este globo Que bueno Que el otro Le ha disparado Y tal Vale Entonces Vamos a A trabajarlo Con diferentes Eh Grosores Vale Tanto el humo Como el humo No lo quiero hacer Tan espeso Vamos a trabajar Con el 01 Bueno Mientras yo voy Haciendo esto Podéis Comentar cosas Si queréis Y Luego hablamos De De Todo Vale Por aquí Esto Este con el 01 Con el 03 Vamos a Marcar Otras cositas Por aquí Si Cuando sale Cuando sale La serie La verdad La verdad Que llevo tiempo Queriendo leer Sandman Y no he leído Nada 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 De Sandman Me compré En salón del cómic Unos Unos cómics De De estos nuevos Que han creado Ahora De DC De SC Vale Que son Son tamaño Muy chiquitito Es un tamaño Muy chiquitito Así Y Realmente Es un palmo Es nada Cuando salieron Este tipo de cómic No me llamaba Mucho la atención Porque digo Uy Que pequeño Que no se que Pero Perfectamente Caben en las Estanterías DVD De Ikea Vale Que justamente Aquí en la habitación Tengo dos Que no las tenía llenas Las tenía Las tengo medio Vacías Con lo cual Me va perfecto Este Este tipo De Formato Para ponerlo En la estantería Vale Y Ahí También están De Sanma Y me los quiero Pillar Para Para leerlos Y a lo mejor La serie La veo después De leerlos Pero Bueno Son muchos Así que Con calma Con calma Y por lo menos Para conocer bien El personaje Y todo eso Ah En agosto En agosto Vale Si No Pero Hace tiempo Que me llama Mucho la atención Esa serie De cómics Y claro Es lo que me pasa Siempre Que Estoy todo el día Dibujando Y luego no tengo Ganas De ponerme a leer Vale Me cuesta Horrores Ponerme a leer Entonces Juan Si Si Estás Enjuntando Un ¿Por qué no Vete a premium? Guarante No te vas a volver La serie Que empezamos Ayer A ver Fue la de Capitán Amara Está bastante bien A mi mujer Le había dicho Que no era muy buena Que no sé qué Que no sé cuánto Pero A mi me gustó Me gustó Al menos El primer capítulo A ver Hostia Hostia Tenías que haber hecho así Y te lleva Ah Miss Marvel Si Que he dicho Capitán Amara Vale Vale No 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 Miss Marvel Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Bueno es que como la Bueno Bueno esto salió en el Trailer y tal Como está obsesionada Con Capitana Marvel Ya se te mete Y si La peli Buah Era una peli Que se podían haber ahorrado Vale Así que bueno Pero bueno Es lo que Es lo que hay Vale Ya tenemos esto por aquí Vamos a hacer otra Explosión Contro Grosor A veces me da miedo El tema del colorista De como De como Como pueden Como pueden entender A veces Según Según que cosas Porque tú lo tienes En tu cabeza Como estas Explosiones distintas Que hay una Como si fueran capas distintas Una por encima de la otra Pero luego el colorista Realmente Como lo va a entender Como lo van a ver en su cabeza Y a veces pienso en Dejar notas Para el colorista Vale Para decir Mira en plan Esto Mi idea era esta Mostraría que esto Se coloree De esta De esta Y de esta manera Vale Pero a veces Eso puede parecer Un poco Sobradete Y no Lo dejo A veces En plan Que le diga Que el colorista Diga A ver A mi no me digas Como tengo que hacer Mi trabajo ¿Sabes? No sé Pero a veces Te da miedo Porque dices Oh Como Como va a interpretar Esto Vale Sobre todo Cuando A mi me pasa Que a mi El entintado Ya sabéis Que es lo que más Me gusta Con lo que más disfruto Y ya veis El tiempo Que le dedico Al entintado Y tal Y claro Cuando El primer número Que trabajé Con Chapter House Con Bueno Ahora Llaman Le Pleson Pero Con Chapter House Solo hice lápiz La tinta La hizo otro Y claro Muchas de las cosas No me acaban De convencer Vale Entonces Claro Cuando tú Estás acostumbrado A hacer una cosa De una manera Que ese trabajo Lo haga otra persona Pues Puede cambiar Bastante ¿Vale? Quisiera meter Sí 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 Es que a ver Hay Hay muchas Hay muchas Claro Es que Hay veces Que metes Las cosas Forzadas Y se nota Que está forzado Es igual Que cuando Meten Tienen Tienen Generar En las películas O en los cómics La globalidad La globalidad ¿Cómo lo diría? La naturalidad Y decir Bueno Pues vamos a meter A tal personaje Que es gay A tal personaje Que es lesbiana A tal personaje Que es de una raza O de otra raza Que ¿Sabes? Pero eso Eso son cosas Que tienen que ser Naturales Es decir Si este personaje Es gay Y ya está No tienes por qué Decir No O intentar justificarlo Porque en el momento Que lo están justificando Ya no es natural Ya no es No es algo real ¿Sabes? No sé La necesidad De justificar Las cosas Si este personaje Es indio Pues es indio Y ya está No tienes que justificar Que ese personaje Es indio Si este personaje Yo que sé Es un perro Pues ese personaje Es un perro Y ya está No tienes que justificar Que es un perro No sé Las cosas Tienen que ser No sé Tienen que ser naturales ¿Vale? Si algo no sale natural Entonces es esforzado Es venderte algo ¿Vale? Es como decir Uy Como es la moda De esto Ahora tiene que ser esto Como es la moda De lo otro Ahora tiene que ser lo otro Si ahora el color rojo Está de moda Pues tiene que ser rojo ¿No? O sea Si está el rojo Rojo de moda Pero Cristo es verde Pues es verde Y ya está Tiene que ser natural Ya saldrá otra cosa Que sea roja ¿Vale? Pero natural Sobre todo No forzado Es que a veces A veces Sobre todo En los cómics Y en el cine Meten las cosas Tan forzadas Que no es real No es real No te lo crees No te lo crees Claro Pero la ideología La ideología Tiene que ser natural Es decir Es como yo que sé Si eres de un equipo De fútbol O un equipo De básquet O un equipo De béisbol No sé qué Pues eres de ese equipo No te tienes que justificar Si ese equipo Pues ha Ha bajado a segunda Pues no le tienes que decir No es que yo soy De este equipo Pero Pero me gusta más No sé quién No eres de ese equipo Ya está Ah, qué pasa Que haya bajado a segunda O que haya perdido O lo que sea Pues no Es no naturaleza ¿Sabes? No sé No sé Es el tema De justificarlo todo Es lo que Es lo que cada vez Me choca más Como personajes De toda la vida Que le cambian el sexo Le cambian el color Le cambian el No sé Pues si quieres otro personaje Crea un personaje Ten la suficiente Creatividad Para crear un personaje Potente Que sea potente Y que sea De ese género De ese colectivo O de lo que sea Pero Ten esa iniciativa Lo que pasa Que no se atreven No se atreven Ni prefieren Cambiar A lo mejor Al Capitán América Que ahora sea Una chica O que sea No sé qué O que sea No sé cuánto Y O Digo Capitán América Como puedo decir Cualquier otro ¿Sabes? Y no se atreven A decir Bueno Es que Me voy a arriesgar Voy a crear Este personaje Y lo voy a hacer así Porque sí Porque este personaje Tiene esa naturaleza Y ya está Sale natural Porque ese personaje Es así Y ya está No Es que No sé No sé Ya Es que Si eso es eso Que al final Bueno A ver No dibujo Queda nada Y Tampoco vamos a cortar Ya el directo Para ponerme yo Delante de la cámara Pues estáis viendo esto ¿Sabes? Pero eso es lo que Lo que me disgusta De hecho De hecho este personaje En una de las páginas Que La primera página Que entintamos Aquí en estos directos Este personaje Se besa con un chico Yo no sabía Durante toda la serie Que Bueno Y no lo sé Si es gay Pero Pero esa escena Sale natural En una viñeta Y no te están justificando Nada Simplemente Pim Sale Y en ningún momento Te dicen Ni que es tal Ni que es cual Por lo cual Es algo natural ¿Vale? Eso es lo que Lo que me refiero Y lo que mola Que las cosas Pues salgan naturales Y a quien no le guste Pues yo que sé Dos piedras Es lo que hay Pero es eso Es Tal Exacto De Boys igual De Boys Sale natural En Watchmen igual Las cosas están ahí Y son así Y ya está No te tienen que justificar nada Directamente Esto es así Es así Y ya está Te lo estoy vendiendo Si no te gusta Pues tienes otras cosas En el mercado A las que A las que puedes ir Pero a veces quieren Sobre todo Las compañías más grandes Centrarse en ciertos públicos Y tal Para que Para abarcar muchas cosas Y que tal Y cual Pero al final La cagan Porque se nota Que lo estás haciendo Para ¿Sabes? Para Pues eso Para Bueno Para acercarte A un público Y expandir Tu mercado Y para sacar dinero Básicamente Entonces Cuando eso ya Es tan cantoso Y se ve Se ve tanto Dejas de tener Mucha credibilidad Credibilidad Al menos para mí Y se ve En el mercado Y se ve Y aparece Lógicamente En cada En todas las industrias Todas las colecciones Y tal Tiene que haber Variedad Tiene que haber de todo pero no es forzarlo vamos a pasar a 0,1 para estudiar los reitos vamos a pasar a 0 bueno, hay cosas forzadas también la edición está bien y tal pero sí que hay ciertas cosas que se fuerzan un poco sobre todo se nota porque hay muchas veces que acaban entrando en tópicos cuando algo no sale natural entras en tópicos son tópicos pero a punta para y ahí es donde se nota realmente grande ¡Vamos! Sí, sí, es que es eso, a ver si hay alguna cosa, pues bueno, siempre se acaba cayendo en algún tópico o en alguna cosilla, pero hay veces que es exagerado. Vale, terminamos con el 0,1, pasamos al 0,05. Bueno, a ver, en resumen, ¿os están gustando los directillos estos así? ¿Queréis que en otras ocasiones, cuando tenga tan... ...paginillas así que pueda hacer en directo las... las trabajemos en directo y tal? O no, preferís que no lo haga. Vale, a ver, a mí me da igual, son páginas que... ...que no tengo problema para enseñar, ¿vale? Y no tengo ningún tipo de problema para hacer en directo. Siempre que os guste y os sirva de algo, por mí, no hay problema, ¿vale? Bueno, si fuese en... si fuese otra cosa... directamente no lo hago. Pero estas páginas no... no tengo problema. Así que si os gusta, pues para el siguiente número, a ver qué... Al ser el último número, a lo mejor sí que hay más... ...más cosas sobre la historia y tal, y no se pueden hacer tanto en directo. Pero... pero si hay alguna página que pudiera, pues lo haríamos en directo. Vale... Entre medias, como estaré con los lápices, estaré con los... los bocitos, no sé si cuando acabe... ...de pintar todo este número ya estará el guión... ...ya tendré el guión para empezar el siguiente. Vale... Si no lo tengo, sí que podemos hacer algunas clases, ¿vale? Y si lo tengo, miraré a ver si entre una cosa y otra podemos hacer algunas clases, ¿vale? También desconecto un poco de hacer lápices y hacemos otras clases y tal. Y podemos hacer algún directo de clases. Vale, pues esto ya estaría. Ya tendríamos esto terminado de entintar, ¿vale? Son las tres. Son las tres, al final pues... tres horitas de directo. Que tampoco está mal, ¿vale? Pues nada, los que estéis por aquí, si queréis preguntar, preguntar cualquier cosa. Hemos hablado de infinidad de cosas. El próximo directo será el jueves. Mañana ya no habrá directos. Ya no hay más páginas que no tengan ningún tipo de importancia así en la historia para entintar. Con lo cual, directos de entintado como estos por este número hemos acabado, ¿vale? Que mañana no habrá directo, pero sí que intentaré traeros un vídeo, ¿vale? Si terminamos ese... o sea, terminamos, perdón. Tendréis ese vídeo. Y el jueves sí que habrá un directo, ¿vale? El jueves habrá un directo en el cual presentaremos y hablaremos sobre el tema de los NFT del canal, esas ventajas, esas cositas que ya hemos hablado por aquí un poquito también, ¿vale? Que aproveche, que aproveche. Yo también me iré a comer ahora. Así como a las tres, no como a las seis, como los días anteriores, ¿vale? Que al final acabamos comiendo a las mil y luego dicen que había días que no comía y luego cenaba algo y tal. Pero claro, ya son muchos para ajustes de comidas y tal, y eso al final el cuerpo lo nota. Vale, pues esto ha sido un poco la página, les enseño por aquí. Daros las gracias a todos los que habéis estado en el directo, ¿vale? Sobre todo, tema próximos días, ya he dicho que habrá directo el jueves, ¿vale? Con lo cual mañana no habrá directo, lo vuelvo a decir. Y tendremos varias cositas interesantes que contar el jueves. Sobre todo no os lo perdáis, será a las nueve de la noche, no será horario de mañana, será un horario en el que más gente pueda estar, ¿vale? También más gente, pero también porque mi socio tampoco puede a esa hora. Entonces, tiene que ser a esa hora, ¿vale? Por la noche a las nueve horas española. Y nada, lo demás. Mañana intentaré tener un vídeo, a ver si después de comer, antes de ponerme a entintar otra página, de las cuales ya no puedo enseñar, puedo grabar ese vídeo y mañana lo tendríais, ¿vale? Si no, pues lo dicho, nos veríamos el jueves sobre las nueve de la noche hora española. Bueno, pues nada, vamos a cortar este directo. Os voy a dejar con el vídeo de despedida. Y nada, cualquier cosita que tengáis, cualquier duda, dejad en comentarios o en cualquier parte en el Discord, si queréis. Vale, y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!